Hoy, en esta serie de entrevistas que realizamos con diferentes personas para conocer qué historia hay detrás de la piel, vamos a conocer a una mujer realmente extraordinaria. Es la doctora Alexandra Enríquez. Ella nació en Tarragona, de padre catalán, que se fue al exilio, que se crió en Colombia, que estudió medicina en Bilbao, que pasó por Salamanca, que hizo un Erasmus en Alemania, que opositó en Bilbao, en Oviedo y que ejerce como, voy a decirlo bien, como doctora especialista en oncología ginecológica y cirugía de la mama en la clínica Quirón de Pozuelo de Alarcón. Pero sobre todo es una mujer con una historia de esfuerzo y superación realmente sorprendente que nos va a contar ahora. Bienvenida, doctora Enríquez. Muchas gracias, Iset. ¿Qué cuesta más? ¿Ayudar a nacer o ayudar a que alguien continúe viviendo porque tiene un problema de cáncer, que es a lo que se dedica para cuidar a las mujeres? Bueno, no es que cueste más. Son dos aspectos de mi profesión diferentes. La parte de los partos es para mí una necesidad, es unas sensaciones muy extremas. Traer una vida es algo que lo realizo casi todos los días, pero esas sensaciones que te transmite el poder entregar o poder enseñar ese bebé a la mamá es, como yo le llamo, entre comillas, es el subidón de adrenalina. Y luego lo compenso con mi vida en quirófano. El quirófano es un mundo completamente diferente. La mujer está expuesta, tienes muchas responsabilidades, no solamente oncológicas para que ese tumor no vuelva a aparecer, te hagas una resección correcta y después estéticas, porque luego esa mujer, en el caso de la cirugía de mamá, tiene que vérselo el resto de su vida, tiene que convivir con esa cicatriz. Entonces hay que compaginar esa parte oncológica con esa parte de estética también en la mujer, que es muy importante. Entonces no es que algo sea más difícil que otros, sino que son totalmente diferentes, son polos opuestos, pero cada uno en su complejidad. ¿Y qué dolor es más sin...? A ver, el dolor, ¿vale? Ahora las mujeres paren sin dolor, ¿no? Pero habitualmente, ¿no? En el 99% de los casos paren sin dolor o no, o ya no...? Bueno, a ver, depende. Yo también estuve en Guatemala, hice una... Me fui de ONG con una compañera a Guatemala y allí no existía la epidural. No había epidural. Las mujeres parían con su madre y la verdad que fue una experiencia bastante gratificante. Yo en mi paritorio, en el paritorio con mis pacientes, evidentemente la epidural siempre es una opción. Yo mi experiencia con mis dos hijos fue muy intensa, parí los dos sin epidural, por decisión propia, sí. Y fue una experiencia tan intensa, tan bonita, tan preciosa, que la volvería a repetir. Y ayudo a esas mujeres que también quieren seguir ese camino que yo elegí en su momento. Ayudo a que no tengan esa percepción del dolor, porque al final el dolor yo siempre digo que es mental. Yo me formé en una especie de hipnosis que llamamos, en el hipnonacimiento, entonces ese dolor se podía controlar. Pero evidentemente la epidural siempre es una opción y siempre hay un anestesista en el paritorio para poner la epidural en aquellas mujeres que lo deseen. Pero siempre es una decisión muy, muy personal, creo yo. ¿Cuántos niños y niñas ha traído la doctora al mundo? Bueno, es algo incontable, no sabría contarlo. ¿Y el primero lo recuerda? El primero, siendo yo residente en Salamanca de R1, lo recuerdo perfectamente. Y aparte, en mi lucha, siempre una de las luchas que he tenido en paritorio es intentar evitar los cortes, las episiotomías, esos cortes que hacemos para ampliar el canal del parto y que los bebés nazcan más rápidamente, más fácilmente. Yo siempre intentaba evitar ese corte, siempre intentaba que ese parto fuera lo más bonito para esa mujer y siempre lo, y si no, pues si había algún corte o algún pequeño desgarro, intentar suturarlo lo más estéticamente posible para que luego esa mujer estuviera lo más contenta, satisfecha posible. ¿Ese es el grado de satisfacción de una mujer después de parir? ¿Está muy relacionado con eso o con las sensaciones del parto, en cómo ha sido toda la gestación? ¿Qué es lo que influye para que una mujer al final, cuando trae esa nueva vida, ese hijo tan deseado, se sienta realmente muy feliz? Eso es indescriptible. No lo podría realmente contar. Yo lo que recuerdo de mis partos son, durante todo el embarazo, son sensaciones diferentes. Los vas viendo desde el primer trimestre, pasas por el segundo, el tercero, ya tienes más incómodo, es más incómodo porque el abdomen está más distendido. Pero estás siempre pensando en las ganas de ver al bebé, de ver a tu hijo. Y ese momento en el cual eres capaz de sujetar a tu hijo y verle la cara es algo totalmente indescriptible. Es una sensación llena de lo que nosotros llamamos endorfinas y felicidad, que no podría compararlo nunca. Con nada mejor. O sea, es la mejor experiencia de mi vida. El primer parto. Y la segunda, cuando vi a mi segundo hijo. Parir, tener un hijo en los que ha estado gestándose, que lo ha sido alimentando la mujer durante esos nueve meses. Verlo, cogerlo, oír ese grito, ver la cara de satisfacción del padre. A veces los niños, por circunstancias diversas, no nacen vivos. Esas mujeres, ¿cómo es eso de tener, cómo es el duelo de alguien, de una madre que no puede ver a ese niño vivo? Es muy complicado. A ver, yo siempre digo que más del 90% de los partos siempre son normales. Y el desenlace siempre es dentro de lo normal, lo que nosotros llamamos eutócico. Pero existen momentos muy, muy complicados en un paritorio, muy complicados, porque no solamente estamos hablando por la mamá, estamos hablando por dos personas, el bebé y la madre. Entonces, es una dualidad, es una responsabilidad doble. Y realmente esas mamás que tienen que pasar por ese trance de tener su bebé, que ha sido tan deseado durante tanto tiempo, tantos meses esperando, y no poder encontrar esa felicidad de recibirlo, es algo muy traumático. Y no solamente para la mujer, para la pareja también, sino para los profesionales que estamos ahí. Es muy complicado esas situaciones de apoyo y de realizar el parto. Es muy difícil y es un duelo muy, muy complejo. Hay personas que se dedican a ayudar a estas mujeres, pero yo recuerdo casos muy, muy complicados. Recuerdo el caso de una mamá que vino, que tenía un embarazo gemelar, que tuvo la muerte fetal de ambos gemelos intraútero. Y recuerdo perfectamente cuando yo estaba en su segundo embarazo, asistiendo el parto de su hija, cómo al entregar esa niña a esos padres que habían sufrido tanto, lloraban, pero un lloro de felicidad, que a mí también se me pone, porque lo recuerdo perfectamente. Estefanía lo recuerdo perfectamente. Y es de los partos más vividos y más intensos que he tenido en mi vida profesional, porque tenía tanto sentimiento detrás que lo viví de una manera muy especial y todavía sigo teniendo contacto con la mamá y ya tiene otra niña. Sí, pues claro. Eso de esperarlo con tanto cariño, con tanto deseo, que por lo que sea al final no llegue a término bien, es como una muerte en vida para la pareja y para la madre especialmente. Yo creo que no hay nada peor en este mundo y creo que lo digo en general a todos los que somos madres o padres. No hay nada peor en este mundo que perder un bebé, un niño, un hijo, ya sea un bebé o, bueno, lógicamente yo creo que el sufrimiento, no lo puedo comparar porque nunca, ojalá, no tenga que vivir nada similar, pero yo creo que no puede haber ningún sufrimiento peor. Yo, mi hijo, tuvo un problema con un bracito y hubo que pasar por dos cirugías complicadas y ese sufrimiento que yo tuve tuvo un impacto muy importante, no solamente como madre, sino psicológicamente, físicamente. Muy complicado, muy complicado vivir los momentos difíciles en la vida de un hijo es complicado, pero perderlo es algo que es imposible asimilar, yo creo. Doctora, ha comentado la experiencia profesional durante un tiempo en Guatemala, un país, digamos, de los países pobres en América Central, como tantos países de África, de Asia, de Latinoamérica, donde no hay el grado de sofisticación y de tecnificación de la medicina que tenemos en España. Después de conocer esta realidad y la de allí, el nivel de la medicina en el ámbito de la ginecología en España, ¿en qué nivel lo pondría? A ver, en España tenemos una medicina, gracias a Dios, muy buena y con todas las técnicas más modernas, los avances quirúrgicos, avances tecnológicos más importantes. Yo creo que un nivel, como también estuve en Alemania, un nivel similar al que tienen en Alemania, países del norte de Europa. España tiene una medicina muy tecnológicamente avanzada. Claro, yo lo puedo comparar porque cuando vine de Guatemala me di cuenta realmente, porque aquí lo tenía todo absolutamente, pero cuando estaba allí no tenía nada. Es decir, allí realmente eres un médico que puedes hacer de todo, porque al final te utilizan. Yo estuve operando apendicectomías, también quitar el apéndice. Estuvimos operando determinadas situaciones a nivel de la medicina. ¿Y aquí no lo podría hacer? Sí lo hacemos, porque la parte oncológica también la hacemos, pero directamente la realizamos en una cirugía ginecológica aquí, pero realmente operar una apendicectomía porque tienes un problema en el apéndice, pues no lo hacemos aquí porque es encargada del equipo de cirugía. Pero allí hice partos de nalgas, hicimos apendicectomías, histerectomías, quitar el útero por abdomen, por vagina. Luego también ligábamos muchas trompas porque había muchas mamás con muchos hijos, más de diez hijos que no podían mantener, porque allí es la ley del más fuerte. Los hijos débiles no sobrevivían realmente. Y ligábamos las trompas nada más después del parto, cosas que aquí jamás he hecho. Es decir, realmente allí me tenía que, me sentía médico, me sentía médico. Mucho más útil. Necesitada, efectivamente. Y yo creo que tuve uno de los casos más complejos que he tenido en mi profesión. Una paciente muy joven, yo creo que era alrededor de 23 años, con una patología obstétrica realmente grave, muy grave, porque no se había tratado, no había habido un seguimiento durante el embarazo y me llegó prácticamente ciega con una preeclampsia que llamamos una hipertensión muy grave en el embarazo con la niña viva y le tuvimos que hacer una cesárea de emergencia con todo lo poco que teníamos allí y luego sin tener un laboratorio, una cobertura de uvis. Entonces, bueno, realmente aquí, cuando yo volví, me encontré que me sobraba todo. Me sobraba todo. Y si vosotros conocieras lo que yo he hecho allí en Guatemala o en aquellos países, ¿no? No os quejaríais tanto, ¿no? Efectivamente. Efectivamente no había epidurales. Pero hay situaciones muy, muy dramáticas y muy tristes también. Vamos a la otra parte. Hemos visto la parte bonita de traer a niños al mundo, esos padres felices, esa madre con esa sensación extraordinaria de coger a su hijo. ¿Qué pasa cuando a una mujer le detectan un cáncer, un tumor? Bueno, yo siempre digo que la palabra cáncer es una palabra con una connotación negativa, lo primero. Entonces yo intento que en mi consulta esa palabra no entre. Es decir, la palabra cáncer, esa connotación negativa, lo primero que sucede en esa mujer es que le baja las defensas. Se asusta. Se asusta. Porque el cáncer es algo negativo en esta sociedad. Tenemos que intentar no asustar a esas mujeres. Yo, una mujer con un diagnóstico de cáncer, sobre todo de mama, que es el más habitual y el que más suele operar en estos momentos, es una mujer que viene asustada. Es una mujer que viene muy asustada porque piensa que se va a morir, que tiene hijos y que no va a poder continuar la adolescencia o seguir viendo a sus hijos crecer. Entonces, mi primera misión en este momento es intentar explicarle qué es lo que tiene con todos mis conocimientos para que ella vea que no es tan grave porque realmente la supervivencia del cáncer de mama en estos momentos es prácticamente del 97%. Tenemos muchos avances en medicina y uno de ellos es en el cáncer de mama. Muchos tratamientos, muchas cirugías cada vez más avanzadas y cada vez, como solemos decir, más no es mejor. Operar muy radicalmente no va a aumentar la supervivencia de esa mujer. Vamos a quedarnos en este dato y luego volvemos a ver. De cada 100 mujeres que están diagnosticadas con eso, que no queremos nombrar, solo 3 no acaban bien. Aproximadamente a los 5 años. Hablamos nuevamente en años. O sea, el 97% de las personas a las cuales se les detecta, de las mujeres, a las cuales se les detecta un tumor que no es bueno, el 97% evoluciona bien y sigue su vida normal. A los 5 años. A los 5 años. Es que es un dato muy importante. Normalmente la supervivencia del cáncer de mama es una supervivencia muy alta. Muy alta. Y eso es porque hay las mejores técnicas, hay los mejores profesionales. 87%. 87%. Es mucho, no da igual. 87%. O sea, continúa siendo un porcentaje enorme, por lo que decía la doctora, de la tranquilidad que tienen que tener las mujeres, que después de hacerse las pruebas se les detecta algo que no es bueno, que el grado de supervivencia es altísimo. Es una supervivencia muy elevada a los 5 años. Realmente por todos los avances, no solamente en tratamientos después de las cirugías, sino también en las técnicas cada vez más avanzadas para localizar ese tumor, ser menos agresivos, pero estadificando. Es decir, saber hasta dónde llega esa enfermedad con las técnicas más avanzadas. Tenemos la ayuda de medicina nuclear, los médicos nucleares que nos marcan los tumores y luego nos señalan los ganglios, centinelas. Es decir, saber hasta dónde llega esa enfermedad. Y cada vez somos menos radicales y cada vez tenemos más seguridad en nuestros tratamientos. Entonces, un 87% de supervivencia más o menos a los 3 o 5 años. Doctora, ¿qué siente una mujer cuando, para quitarle a eso feo que tiene, se le tiene que estirpar, se llama estirpar el seno o el pecho? La mastectomía. ¿Qué pasa por una mujer? Vamos a ver. Hay dos tipos de cirugías en la cirugía mamá. Puede ser una cirugía conservadora, cuando nosotros hacemos una resección solamente de ese tumor, una cirugía, una tumorectomía, o puede ser una mastectomía. Pero las mastectomías, vamos de lo que se hacían hace 50 años, que era la cirugía de Halstead, que era una cirugía muy radical, que se incluía hasta el músculo pectoral mayor. Y hemos pasado a cirugías cada vez más conservadoras, más ahorradoras de piel. Y ahora, inclusive, conservamos también el complejo aerolapezón. Estamos haciendo cirugías, yo estoy haciendo las cirugías ya solo alrededor de la propia areola. Es decir, como si pareciera solamente una cirugía estética, que te hubieras puesto una prótesis. Entonces, son cirugías cada vez más estéticas, igual de radicales, pero por abordajes más pequeños y más precisos. Por tanto, evitamos ese problema de autoestima. El principal problema era de autoestima de la mujer cuando se miraba al espejo después. Eso es. Uno de los principales problemas. Yo siempre... No me gusta que una mujer, cuando se vea al espejo, no tenga la mama. Es una cirugía mutilante, porque la mama para una mujer, el seno de la mujer, es algo estético. No solamente es algo que también nutre al bebé, es algo que funcionalmente en la naturaleza sirve para nutrir al bebé, pero para nosotras en nuestra sociedad es algo estético, es algo nuestro. Entonces, es una cirugía mutilante. Es una cirugía que asusta mucho, pero intentamos nosotros ser menos radicales y luego el equipo de cirugía plástica compaginar con nosotros todas sus técnicas quirúrgicas para que el resultado sea realmente excelente. Tenemos cirugías que prácticamente podemos decir que son cirugías estéticas. Sí. Solo que le añadimos que le quitamos algo feo que no podía continuar ahí. Eso es. Eso es. Una cosa, doctora. Antes hemos visto esa felicidad de ayudar a traer a un niño al mundo. Lo terrible que debe ser decirle a una mujer que tiene algo feo en el pecho. Pero, ¿cómo es cuando le dices a esa mujer, ya estás curada? ¿Puedes hacer vida normal? Y lo digo muchas veces. Sí, claro. Muchas veces. 87 veces de cada 100. Sí, lo decimos muchas veces. A ver, realmente hay un seguimiento. Curar es una palabra muy positiva y necesitan escucharla, pero no siempre la puedes nombrar. Pero puedes dar algunas palabras también muy parecidas, muy semejantes, que no son curar, porque realmente sabes que puede ser un tumor de unas características diferentes. Pero, realmente, la mama ahora mismo, la cirugía y todos los avances que tenemos, podemos decir que estamos curando cada vez más. Entonces, la sensación de esa mujer es, no podría compararla con la sensación de un parto, pero sí podría compararla con un máximo, un órdago de felicidad. Sí, porque es como si le diéramos una nueva oportunidad a la vida. Eso es. Eso es. Pero hay que hacer un seguimiento exhaustivo por parte de oncología y por parte nuestro. Hay que hacer un seguimiento y, posteriormente, normalmente hay un tratamiento de hormonoterapia y, cuando son cirugías conservadoras, radioterapia. Es decir, siempre hacemos un seguimiento, por lo menos durante 10 o 20 años, a veces. Recuérdenos el caso de la mujer más joven, la chica más joven, a la cual le tuvo que decir que tienes algo feo, que vamos a quitarte y que vas a poder hacer una vida normal en cuanto estés mejor. ¿Lo he dicho bien en esos términos? Sí, sí, sí. Lo he dicho curar, ¿eh? Sí, sí. Tengo dos chicas muy jóvenes, 27 años. 27. 27 años ambas. Una, efectivamente, era un tumor maligno de la mama izquierda y ya había tenido un antecedente de leucemia. Había tenido ya un estado inmunodeprimido, por decirlo de alguna manera, y ya había recibido radioterapia. La radioterapia en el tórax puede aumentar el riesgo de aumento del cáncer de mama. Yo creo que había recibido, creo que era un linfoma, no una leucemia, un linfoma, y efectivamente tenía un tumor. Se lo quitamos y ella era estudiante de medicina, estudiante de medicina, y la verdad que no era un tumor muy agresivo. Fue muy bien, hicimos una cirugía conservadora con Anglio Centinela y la verdad que ya prácticamente podríamos decir que está curada. Y la otra chica más reciente no tenía nada maligno, pero hay unos genes, hay unas mutaciones que están en el 5-10% de los casos que pueden ser hereditarias. Son los BRCA1, BRCA2, que está muy de moda desde que Angelina Jolie se hizo una doble mastectomía para prevenir. Y ahora estábamos cada vez más haciendo este tipo de cirugías. Esta chica tiene una madre con un tumor agresivo a los 32 años. Luego cinco años antes tienes que realizar este tipo de cirugías si la paciente tiene esta mutación. Y se la tuve que hacer, le quité las dos mamas, efectivamente dejándole el complejo aéreo-lapezón en este tipo de cirugías tan estéticas que hacemos. Y todo fue muy bien, pero son dos, 27 años. Doctora, cuando no sale bien algo, un parto como decíamos antes que era doloroso, o ha tenido una persona, una mujer que ha ido a la consulta y no ha podido curarse, ¿qué siente una doctora que tiene esa parte tan implicada, tan íntima con sus pacientes? Me lo llevo. Siempre va conmigo. Esa parte me la llevo igual. Es decir, yo tengo muchas pacientes que no están aquí que me acompañan porque las recuerdo perfectamente. Y me acuerdo de ellas, me acuerdo de sus momentos, me acuerdo de todo y de las conversaciones que hemos tenido. Y todo eso forma parte de mí. Y es lo que al final nos hace continuar con esta lucha. ¿Cómo se sobrepone uno a esa frustración de no haber podido curar o solventar ese problema? Hombre, yo creo que no hay culpabilidad. No, no digo en términos de culpa. No tengo esa sensación de no culpabilidad, pero sí responsabilidad. O sea, me lo llevo porque muchas veces no podemos con esos tumores. No conocemos todo, no sabemos todo, no tenemos todo el conocimiento para luchar contra determinadas situaciones. Entonces, hay tumores que realmente son muy agresivos. Hay tumores que realmente intentamos luchar con toda nuestra artillería, pero nos devuelven el golpe de igual manera. Entonces, hay mujeres que no tienen un pronóstico tan bueno como hablábamos antes. Entonces, esas mujeres yo les acompaño exactamente igual. Hay muchas maneras de intentar sobrellevar esa vida, aunque tengas metástasis. Hay maneras de intentar estar apoyando, que es al final donde tenemos que estar. Y yo creo que nuestro camino es estar con ellas, estar con ellas hasta que llegue el momento. No sé cómo sería. Yo no sería capaz de decirle a una mujer cómo se dice eso de no hay solución. ¿Ha dicho alguna vez alguien? Yo creo que esa parte la suelen decir más en oncología. Yo no me llevo esa parte tan negativa de la parte oncológica. Me llevo la parte quirúrgica. Es una parte que es muy satisfactoria, que es una parte muy agradecida. Pero son los oncólogos los que al final les suelen acompañar también en el final. Son más los oncólogos los que tienen esa responsabilidad de decir esto igual no podemos conseguir curarlo. Yo, como puedo decir, me llevo esa parte que no es tan dura, pero sin embargo la pérdida es también mía. Puf, no sé, a mí no sería capaz de soportar eso. Pero también creo que lo que decía antes de esas personas amigas que ha tratado y que ha ayudado y que después salen adelante y que van a decirle, doctora, gracias. ¿Cómo es ese gracias de una chica que llegó mal y que al cabo del tiempo, gracias a su profesionalidad y categoría personal, hacen una vida normal? Pues la verdad que yo estoy muy agradecida también a ellas porque me lo demuestran todos los días en las redes sociales muchísimo. O sea, siempre tengo mensajes en Instagram, en Google, en muchas plataformas y contactan muchas personas conmigo, pero en consulta muchas veces tengo múltiples regalos, agradecimientos. Me recuerdo una compañera ginecóloga, una residente pequeña mía, que operé a su hermana recientemente y se me presentó con un jamón de salamanca. Bueno. Un jamón de salamanca. Que conoce bien porque estudió allí. Que conoce bien porque estudió allí, efectivamente. Y digo, pero bueno, esto no puede ser. Entonces, la verdad que los agradecimientos yo los agradezco desde mi corazón, desde el fondo de mi corazón, de verdad que sí. Qué bonito. Esa parte es bonita. Vamos ahora a otro otro campo de preguntas. Vamos a centrarnos en la piel. ¿En qué se deja la piel la doctora Enrique? En mis pacientes. En mi mundo. A ver, yo me dejo mi piel en mi trabajo. Yo reconozco que no soy una adicta al trabajo, pero me gusta lo que hago. Y me dejo la piel en mi casa. En mi casa. O sea, cuando yo estoy en casa, que igual no estoy lo suficiente o lo que mis hijos podrían necesitar, me dejo la piel con ellos. Sí, sí, con mi familia. ¿Y cuándo fue la última vez que tuvo la piel en carne viva? Una de las maneras de ver la piel en carne viva es en las guardias, las urgencias. Notas el desgaste real en 24 horas de urgencias prácticamente sin dormir. La piel la notas, a mí se me enrojecía, se me quedaba seca. No tenía cremas hidratantes suficientes como para poder hidratarla. De verdad. Y muy enrojecida lo notas. El sufrimiento lo notas en las urgencias, en los días más intensos, en esas situaciones más graves. ¿Y la piel de gallina? Muchas veces. Muchas veces en quirófano. Cuando tienes algo que de repente ese vaso que te está sangrando, esa anatomía que no tenía por qué estar ahí o una situación complicada en quirófano que no te esperabas, te pone la piel y te pone situaciones muy complicadas. Yo diría que lo que tiene la doctora Enriqueza flor de piel, y lo está mostrando en esta entrevista, es la humanidad. Pero si no fuera esto, ¿qué sería lo que tiene a flor de piel la doctora Alexandra Enriquez? La humanidad. Bueno, yo intento estar ahí para todas las mujeres. Yo en la piel tengo mucho agradecimiento, muchas ganas de ayudar. Yo creo que tengo ganas de ayudar a esas mujeres que me vienen a buscar y que me encuentran y que me plantean situaciones imposibles. Y bueno, al final, pues ya en mi experiencia en quirófano, pues hay situaciones que quizás son muy complejas que me gusta operar. ¿Qué marcas son las que ha dejado la vida en su piel? Las arrugas, las marcas. No sé, las vivencias. Tengo cicatrices, tengo cicatrices de quirófano. Una vez me cortaron con un bisturí en un dedo, en quirófano. Tengo cicatrices de... Yo siempre digo que me empezaron a salir las arrugas y las canas desde que empecé a trabajar intensivamente en un hospital haciendo guardias. Eso te curte y te desnutre la piel, el estrés. ¿Y qué cicatrices son las más difíciles de quitar? ¿Las del trabajo, las del día a día o las del corazón? Las del corazón. ¿También ahí tiene cicatrices? Las del corazón, pero no solamente de enamores. O sea, porque el corazón no solamente es el amor, sino son los sentimientos. Los sentimientos que te llevas cuando hay situaciones que no puedes solventar, como hablábamos. Esas cicatrices son muy complicadas porque son más permanentes. Las de la piel, al final, pues las ves, pero son más superficiales. Y las cicatrices que nos va dejando la vida, ¿hay que ocultarlas con una camisa de manga larga o hay que mostrarlas para que todo el mundo sepa que por aquí ha pasado la vida? Es experiencia, hay que enseñarlas. Es tu vida. La experiencia para mí ya es un grado. Siempre intentamos no envejecer, luchar contra la edad, luchar contra el tiempo, pero la experiencia en mi profesión es un grado muy importante porque te nutre y te hace más estable, más experto en tu materia. Si tuviera que elegir la piel, ¿en qué momento de su vida se quedaría? ¿Cuándo era una niña, con ese padre que vino del otro lado del mundo, en Canarias, cuando estaba estudiando en Salamanca, en Bilbao? ¿En qué parte de la adolescencia, cuando llegó a Madrid y vivió la vida, con qué momento de la vida? ¿O ahora, que tiene una vida tranquila, digo tranquila, estresada pero tranquila, con una familia, unos hijos? Bueno, depende. O sea, momentos felices como ahora, ahora es un momento de plenitud, pero con más arrugas. La arruga es bella. Sí, bueno, pero no gusta tanto. Es decir, está bien porque al final son las marcas de la vida, pero si se pueden disimular, también está bien. Me quedaría yo, mi mejor etapa siempre ha sido entre los 30 y 40. ¿De madurez? Madurez. ¿Espléndida? Sí, 30 y 40 yo creo que es una edad espléndida. Y los 40 es una edad muy, muy bonita, muy bonita. Es verdad, no habría que reivindicar esa madurez de experiencia, de cuerpo, de salud y de... Creo que es verdad, coincido con usted, creo que entre los 30 y los 40 es el momento más espléndido de un hombre y de una mujer. Más pleno, yo creo que sí. Más experiencias, más aprendizaje, te curtes más en todo. Tienes esos momentos de menos arrugas, menos... Espléndida. Menos digatrices cutáneas, pero sí, sí. Es un momento para mí muy espléndido. ¿Se ha tenido que mudar muchas veces de piel? De casa, sí. ¿En tantos sitios que ha vivido? De casa, sí. De piel, yo creo que solamente tengo una piel. O sea, una de mis características, podría decir, es mi sinceridad. Es decir, no oculto mi piel, sino que la muestro a todo el mundo. ¿Y sabe escuchar? ¿Es mejor? ¿Prefiere que la escuchen o escuchar usted? Me gusta escuchar, pero yo creo... Me gusta escuchar porque me cuentan muchas cosas en consulta, en mi día a día. Pero yo creo que prefiero ser escuchada. Hablo mucho. Hablo mucho y bien. Habla y mucho y bien. Hay mucha gente que habla, dice muchas cosas y no sirve para nada. Pero esta conversación está siendo realmente bonita, por interesante y porque la humanidad que comentaba antes nos llega a todos. Los médicos cuidan, cuidan, curan. ¿Qué es curar, doctora? Curar. Bueno, realmente curar. Es una palabra complicada, es una palabra difícil. La curación. Yo no curo. Se cura la persona. O sea, yo ayudo a curar. Curar es cuando realmente puedes decir que en mi especialidad, en estos casos de cáncer, está libre de enfermedad. Pero el gran problema es que el cáncer de mama es una enfermedad sistémica. Es decir, puede haber células dormidas que pueden reactivarse en momentos de bajada inmunitaria o en momentos más complicados. Entonces, curar es una palabra difícil de nombrar. Me encanta porque es una palabra que me encanta, pero es una palabra que cuando realmente la dices y la dices con sentimiento, es espectacular, esa vivencia. Pero no siempre la puedo decir. ¿Y una persona que cuida tanto a los demás, se deja cuidar? Bueno, mi madre siempre dice que debería cuidarme más. Eso sí, yo creo que es la madre que siempre insiste en cuidar a sus hijos. Me intento cuidar. Me cuido la piel, intento nutrirla, intento cuidarme, pero no tanto como debería. Eso es cierto porque mi trabajo demanda mucho tiempo en mi día a día. ¿Y quién la cuida a usted? Mi familia, mi marido, mi madre. Mi madre siempre muy pendiente. Mi padre, por desgracia, falleció, pero tengo mucha familia. Tengo una familia muy grande y ellos me cuidan. Eso ha hablado de los hijos. Los cuidados de los niños a los padres, quizás solo con una sonrisa, un beso en la mano, mamá, qué bien que has venido pronto. Eso supongo que es lo más curador del mundo. La mejor medicina supongo que es eso. Recientemente, cuando pocas veces voy al colegio a buscarlos y mi hijo pequeño, Carlos, con 8 años, estaba yo a la puerta del colegio y como no me esperaba, porque llevaba 24 horas sin verme. Yo salía de guardia y de repente estaba hablando con algún padre en la puerta del colegio y fui corriendo, me abrazó y esa sensación, ese subidón que me dio. Claro, los demás padres se me quedaron mirando diciendo, qué ganas tenía de verte, ¿no? Sí, es que hace tres días que no me ve, quizás. Esa sensación, sí. Esos abrazos de tus hijos es de lo más bonito que hay. Los besos y el abrazo. ¿Y no se ha planteado que quizás tanto trabajo, tanto esfuerzo le está quitando una parte bonita a su vida del cariño de su hijo y a su hijo, a ese niño de 8 años, de lo que necesita? ¿En ese balance entre trabajo y familia? Sí, realmente sí. Y debo decir que sí, que resto tiempo a mi familia en favor a mi trabajo. Pero también es verdad, y como dice también mi madre muchas veces, o sea, el tiempo que estés con tu familia tiene que ser de verdad, tienes que estar presente. Entonces, cuando estoy, estoy con ellos. Esos momentos son 100% de ellos. Pero es verdad que es un trabajo elegido en trabajo y un camino muy complicado y muy exigente con mi tiempo. Hay una parte importante que lo demuestran estas palabras, que es la generosidad de los cuidadores, ¿no? En personas mayores, de temas de Alzheimer, de personas que tienen dependencia, los cuidadores son fundamentales, los profesionales, ¿no? Habría que hacer un esfuerzo por valorar su trabajo, ¿no? Sí, yo creo que la gente que acompaña es muy importante, no solamente por la manera de ayudarlos, de moverlos, sino también del cariño. Esa compañía, porque muchas veces estamos necesitados de cariño, de compañía, y esos cuidadores deben tener una mención especial. Bueno, pues yo la mención especial la quiero hacer a la doctora Alexandra Enríquez, que nos ha transmitido humanidad, cariño, profesionalidad, categoría humana. Y solo recomendarle que no se pierda esos abrazos de sus hijos, porque en cuanto se hagan mayores se van a ir a jugar a fútbol o a cualquier otro deporte y quizá ya no vuelva. Muchísimas gracias por habernos contado qué historia hay detrás de la piel de la doctora Alexandra Enríquez. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por...